Con una flor imperial, Gaby no blanjeaba a Benja. Benja ya andaba tomado, y aunque no tenía Ana puesta, se paró malhumorado, y hasta le pateó la mesa. Gaby no siendo más cuerdo, le dijo mantén la calma, no tolero esas ofensas, mucho menos en mi casa. Yo devisaba la escena, desde el columpio de llantas. El diablo andaba borracho, y esa no es muy buena mezcla. Relumbraron unas cachas, en la cintura de Benja. Y con tres detonaciones, se trababa esa herramienta. Como una fotografía, llevo yo ese mal recuerdo. Sentí como se me iba, la inocencia en el momento. Y Benja como si nada, pa' acabar la patio al perro. Con un nudo en la garganta, abrace el cuerpo del viejo. Sin poder hallar la calma, me ganaba el sentimiento. Aturdido por los truenos, ya la sangre trae ardiendo. Con trece apenas cumplidos, ya me sentí un hombrecito. Ya sabía empuñar un arma, que yo tenía del gatillo. Aceité muy bien el carro, en la super de Gavino. Me animé pa' irme pa'l pueblo, pedí prestado un caballo. Llegué en cuestión de minutos, siete para ser exactos. Y en una mesa de fuego, ahí me iré a Benja apostando. No dije ni una palabra, no me arrancame con fuego. Martillé siete cascajos, después le dije sonriendo. Tío Benja ya le tocaba, Flor Imperial gana juego. Esta super no se traba. Los que sobran por el perro.